Desde hace varios días se ha estado debatiendo una posible resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, que limitaría la circulación de las motocicletas con dos personas a bordo. Hago este subrayo esto porque a veces se habla solamente de la circulación de la motocicleta, pero no se incluye de que lleva dos personas a bordo en el horario comprendido entre las 11 de la noche y las 5 y 30 de la mañana. Vamos a hablar con el director de comunicaciones del INTRAN, Dari Terrero, para hablar de este tema y quiero abordar con él quizás algo incluso mucho más importante que es el del plan piloto Parquéate que se amplía a otras zonas del Distrito Nacional. Dari, muy buenas tardes, gracias mil por acompañarnos. Sé que tienes mucho trabajo y una agenda. Gracias de corazón por sacar tiempo para nuestra audiencia. Gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de explicar a la audiencia, a la sagrada audiencia que ustedes tienen sobre todos tus planes y proyectos que estamos desarrollando desde el INTRAN y que nuestro director ejecutivo, Hugo Veras, se empeña cada día en que la República Dominicana, por instrucciones directas del presidente, cambie sobre todo. Primero, los números que tenemos, que tiene la República Dominicana conforme a las muertes por accidentes de tránsito, que debe ser una de las mayores preocupaciones de todos los ciudadanos. Segundo, el tema del tránsito, que verdaderamente cada día se torna más caótico y cada día resulta más estresante salir a las calles de la República Dominicana y sobre todo todas las medidas que se están tomando para llevar seguridad vial a las vías del país. Amén, así sea. Hablemos un poquito de esta resolución que ha sometido el INTRAN, más que empezar a responder lo que ya figura en algunos otros medios. Quiero escuchar de tu voz, que eres el portavoz de la institución, en qué consiste realmente y qué busca esta resolución. Sí, mira, tú iniciaste de manera correcta hablando de que primero es una propuesta, es una propuesta que desde el año pasado, de junio del año pasado, se ha estado discutiendo con los sectores que tienen que ver con el tema de la motocicleta, tanto los importadores, los usuarios, las personas que tienen como flotilla este tipo de transporte, en procura de llevar solución en varios aspectos. Primero, el tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana, del cual no debe estar ajeno la motocicleta, a partir de lo que los números que se ofrecen desde los observatorios de seguridad hablan del porcentaje tan alto que representa la motocicleta a la hora de ocurrir, de la ocurrencia de un dolito. Estamos hablando de que por encima del 70% la motocicleta tiene presencia. El otro aspecto es el tema de la seguridad vial y de los muertos por accidentes de tránsito. Si usted pudiera ver, observar lo que ocurrió en los feriados de Navidad, de los accidentes de tránsito, si podemos buscar esos números que son los más recientes, tenemos que de la ocurrencia de accidentes, el 80% era en motocicletas. Y obviamente la exigencia permanente que hace la población de la necesidad de regular el uso de la motocicleta. Y dentro de todas esas discusiones, una de las aristas que han salido es el tema de la regulación. Y tú hacías una puntualización, que yo aprovecho para reiterarla, es la utilización de la motocicleta de dos personas a bordo de una motocicleta, partiendo de que en horarios, después de las 11 de la noche, el uso de la motocicleta tiene otras características. Por ejemplo, el uso de la motocicleta como instrumento de transporte a las 11 de la noche es prácticamente nulo. Es decir, el motoconcho no trabaja en horario nocturno. Lo segundo que el uso que se le da a la motocicleta en esos horarios es el uso del delivery. Y el delivery no requiere un pasajero. El delivery se transporta de manera unitaria. Y obviamente que todas estas discusiones están en una mesa en la cual nosotros llamamos a todos los ciudadanos, abogados, médicos, personas curiosas, todo el que tiene interés en aportar soluciones a los problemas que tiene la República Dominicana, del cual yo creo que debe ser una de las principales discusiones, no solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad en pleno, no es el tema de los accidentes de tránsito. Nosotros llamamos a que todo aquel que tenga una inquietud, una sugerencia conforme a este tema, no las haga llegar, la comunique, que por las vías que están abiertas, ya sea personal o a través de los medios de comunicación, expongan cuáles sugerencias tienen conforme a esta problemática, que desde aquí nosotros les aseguramos que desde aquí, y es la orientación de nuestro director ejecutivo desde aquí, lo único que procuramos es dejarle como legado a la sociedad dominicana una mayor seguridad vial y una mayor seguridad ciudadana desde el punto de vista de los elementos que intervienen. Aquí nosotros no estamos respondiendo a que si una persona tiene disidencia, a que si nosotros estamos violando derechos, no, no, no. Aquí nosotros lo que procuramos es establecer condiciones que permitan que la República Dominicana disminuya primero la alta tasa de incidencia de acto delictivo a bordo de una motocicleta. Aquí no estamos diciendo que el usuario de motocicleta es delincuente. No, no, no. Estamos diciendo que delincuentes utilizan la motocicleta como su herramienta de trabajo, como elemento para escabullirse por lo fácil, por lo ágil. Y cuando nosotros limitamos el uso de la motocicleta, estamos diciéndole a los ciudadanos, a los más de 800 mil ciudadanos que se tomaron la molestia, que tomaron el tiempo de ir a regularizarse y que ya forman parte de la base de datos de que portan una motocicleta, de que ese esfuerzo que ellos hicieron valió la pena. Porque dentro de las discusiones también que se están dando, es la posibilidad de que todos aquellos ciudadanos que se acogieron al proceso de registro podrán circular sin mayor dificultad. Es decir, aquí lo que se procura es generar seguridad que todos los días las sugerencias y las peticiones que tenemos de la ciudadanía en pleno es que hay que hacer algo con la motocicleta. Es muy difícil que un dominicano que usted le pregunte sobre qué piensa la motocicleta, no hay un dominicano que no se asombre en la calle, en su vehículo, cuando siente la presencia. Y eso no debe ser porque hay personas que utilizan este mecanismo como elemento noble. Hay que decir que la motocicleta forma parte del principal parque vehicular. Es decir, de los cuatro millones y tanto de vehículos que tiene, dos millones y tanto son de motocicleta. Es la principal modalidad de transporte. Pero también la motocicleta representa el 80% de los accidentes de tránsito y es la principal herramienta de la delincuencia. No ocurre un hecho delictivo en República Dominicana planificado sin que exista la presencia de una motocicleta, ya sea para desplazarse, para supervisar, para verificar, hasta para determinar que el hecho se consumó. Es decir, que es necesario que todos los dominicanos nos podamos poner a una y llevar una solución a esta modalidad de transporte que pudiera, que es importante porque hay que decir que la motocicleta representa en este momento uno de los principales modalidades de transporte de mercancías. Óigame, por encima del transporte de carga. Cuando hay mercancía es el uso de los deliveries, el uso de llevar mercancías pequeñas y obviamente que es una economía importante la cual nosotros valoramos. Así es. De hecho, bueno, he visto nuevos emprendimientos, empresas, Celeste Motor, que ha introducido una variedad de motocicletas eléctricas al mercado de la República Dominicana que hay una que se llama hasta King Kong porque puede cargar no sé cuántas cajas de cerveza, por ejemplo, y lo han destinado propiamente a llevar mercancía a los colmados, a moverse los deliveries de los colmados en motocicletas eléctricas. Por ende, corroboro, o sea, lo que bien tú dices, por demás, felicitarte por el manejo de toda la estadística y la información que nos aportas esta tarde en torno a la utilidad de las motos. Pero así es referencia a lo que pasa cuando usted le pregunta a alguna persona sobre República Dominicana o un hecho con una motocicleta y qué pena, qué pena que siendo uno de los principales sistemas de transporte, ya decías tú, dos millones y tanto de motocicletas de los cuatro millones de vehículos de motor que existen en el país, la referencia inmediata no sea el delivery, que es un oficio digno, es lamentable, lo primero que le viene a la mente a una persona cuando se habla de motocicleta es accidente y es el vehículo para delinquir. No puede ser porque no le hacemos honor a un gran cúmulo de familias, de hombres y de mujeres. que tiene ese vehículo para algunos de manera socioeconómica, es decir, el que tiene una motocicleta probablemente es porque su posibilidad económica es lo que le permite y quiero aprovechar todo esto para decirte que nosotros no tenemos interés de generar regulaciones. Todas las decisiones que se generan a través del internet van a ser conflictivas porque procuran el cambio de una cultura, de un comportamiento que no es correcto. Entonces, todo esto en algún momento va a tener este tipo de discusión y nosotros queremos que esta discusión llegue a la sociedad dominicana y que la sociedad dominicana haga sus aportes conforme a esa necesidad que tenemos todos de llevar solución a este tema. O sea, ustedes no están debatiendo el debate, todo lo contrario, lo están promoviendo. Correcto, estamos debatiendo, incluso estamos llamando la atención a que todo aquel que tenga una sugerencia, que tenga un elemento que pudiera ser de aporte a este tema, lo traiga a la mesa. Y lamentablemente, Roberto, mira, para mí esta conversación es bastante importante, bastante interesante y yo te voy a pedir que nueva vez me invites con más tiempo, yo estoy en disposición de ir al programa para que nosotros aperturemos toda esta discusión y sobre todo no me puedo ir sin decirte aprovechar tu programa que tiene bastante audiencia para hacer una aclaración. Hoy se publicó en un medio de comunicación de que la motocicleta sería utilizada en una de las de las iniciativas más revolucionarias que ha llevado o que va a llevar el gobierno del presidente Luis Abinader que es establecer un sistema de movilidad escolar que procura no sólo llevar seguridad vial sino el tema económico que representa para las familias mandar su hijo a la escuela en los varios municipios y provincias de este país. Lo mínimo que gasta una familia diaria para enviar un niño a la escuela son 200 pesos en un motoconcho pero lo que procura el gobierno dominicano es eliminar esa inseguridad que representa enviar al niño a la escuela en un motocicleta partiendo de las estadísticas de cuáles son los números que se muestran desde el observatorio de lo que representan la muerte por accidente y las edades de las personas que mueren y el oficio hay un gran porcentaje que son estudiantes que lamentablemente sus familias lo envían cada día en una motocicleta a recibir el pan de la enseñanza pues hoy el presidente Luis Abinader conjuntamente con el Ministerio de Educación el Ministerio de Obras Públicas el Intran y la ONSA hay que decirlo puso en marcha el lanzamiento del plan piloto del sistema de movilidad escolar que sin dudas va a ser una gran transformación en el sistema de transporte de la República Dominicana que va a llevar primero seguridad y sobre todo llevar un aliento en términos económicos para las familias que lo que tienen que gastar genera un porcentaje alto de deserción escolar y yo te lo puedo decir que vengo del Magisterio que soy maestro de profesión y que le dediqué años a esta profesión y conozco la realidad socioeconómica de este país con relación a eso con eso tengo que despedirme Roberto pero antes de irte Dar y aclarar porque decías hacía referencia a que un medio había dicho hoy que utilizarían dentro de ese esquema de movilidad escolar los motoconchos ¿es eso cierto o no? No, no eso es totalmente falso porque producto de hay una ley la ley 63-17 define el transporte escolar incluso define parámetros claros con relación al tipo de vehículo los elementos de seguridad que tiene que tener el vehículo incluso los vehículos del transporte escolar tienen características muy especiales incluso son operados por un chofer y un asistente que va a ser la persona que va a generar el trasiego o la asistencia al estudiante por tanto el uso de la motocicleta no está previsto bajo ningún escenario por relación al transporte escolar porque como la ley establece aquí lo que nosotros lo que nos estamos acogiendo es a lo que establece la ley y el reglamento de transporte escolar que define el tipo de vehículo el tipo de conductor porque incluso ya se están ya se se tienen listos los pensos para fortalecer la formación de esos conductores y sus asistentes es decir que hay todo un engranaje no es una improvisación sino que todo esto está sujeto a una serie de elementos que están contenidos en la ley y en los reglamentos perfecto Dari gracias gracias a mí que tienes otra reunión importante en este minuto Dari Terrero el director de comunicaciones del Intran acompañándonos con la invitación hecha para volver en otro momento a hablar de Parquéate y otros temas de interés del Intran gracias mañana te puedo llamar para que hablemos de Parquéate perfecto perfecto gracias Dari Dari Terrero acompañándonos en este magazine que no tiene nombre super uniendo uniendo es